¿Qué vas a pisar locas? Hoy os traigo un vídeo especial, es un montaje, nunca había subido un montaje en mi canal y este es el primero de muchos, espero, me pondré en contacto con el creador que para el que no lo sepa, bueno, es iVíctor, abajo está su canal en la descripción, se dedica a hacer montajes sobre todo y pronto me pondré, como le digo, a hacer montajes con él, voy a ponerme en contacto con él, le voy a decir mis ideas que son bastante buenas, quiero hacer algo grande y bueno, este montaje os dejará con buen sabor de boca y tendréis ganas de más, así que no seáis impacientes, que pronto habrá más, siempre y cuando el vídeo tenga muchos likes, como siempre digo, así que si queréis que, bueno, que esto no sea el único, vamos, dadle like y favoritos al vídeo, sobre todo like, que me ayuda muchísimo para saber que os gusta y nada, dentro del montaje. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video